Estas son las impresionantes imágenes de este fenómeno climatológico que se presenta en el lado de México y vea las imágenes en tiempo real donde en este momento la tormenta tropical CAR avance hacia el norte del Golfo de México en Tabasco y en Veracruz podrían comenzar a sentirse ya los efectos de CAR a partir de este jueves. También la zona costera desde Cabo Rojo hasta Puerto Veracruz está bajo alerta según lo que han indicado recientemente las autoridades en ese país y en cuanto a la situación en Guatemala según lo que han indicado las autoridades del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Sibume durante esta temporada ciclónica según lo que indican se encuentran monitoreando esta tormenta tropical CAR ubicada en el Golfo de México a 388 kilómetros por hora en el noroeste de Veracruz en México. Hasta el momento este sistema no representa ningún peligro para Guatemala, sin embargo se mantiene en constante monitoreo y se estima que en horas de la noche y también parte del viernes ingresaría ya a territorio mexicano. También hay muchísima alerta debido a los estragos de remanente de Julia y también lo que estamos observando debido a la llegada de CAR a territorio mexicano donde se vieron afectaciones muy graves en el lado de Acapulco en el estado de Guerrero donde hay varios daños materiales por las inundaciones y las fuertes correntadas de agua que se están creando debido a las fuertes lluvias que se generan en ese punto es decir, que hay varias localidades que están afectadas por las lluvias que han dejado calles anegadas y diferentes afectaciones incluso personas evacuadas debido a esta situación climatológica las autoridades del estado de Guerrero es muy importante mencionar que han suspendido las clases y esta parte de la alerta que emiten las autoridades en ese país